Para preparar cualquier cosa hay un insumo que es básico, es el agua. Y me he encontrado con una cosa que ustedes verán acá que me llamó mucho la atención. Resulta que este es un bidón de agua, es un bidón de agua pero hecho de arcilla. Entonces, bueno, yo dije, caramba, qué raro, ¿de dónde viene? Y lo que pasó es que José Salas me empezó a explicar las cosas y me invitó a un vaso de agua como este. Agua fresca, pero es agua fresca del caño, solo que filtrada. Y es que esto no es solamente un bidón de agua, sino es un filtro de agua. Así es que, mira, me pareció novedoso, explícamelo. Tienen una gran cualidad, que tienen un filtro que tiene tres partes. La primera parte es una parte de cerámica, la que retiene hasta mil veces más pequeñas que un grano de arena. La segunda capa es el carbón activado. ¿Qué hace el carbón activado? El carbón activado retiene todo lo que son los minerales y todo lo que es el mal sabor, el mal olor del agua. Y la tercera capa, que es esta que ven acá, que la hemos roto para que vean, es la plata coloidal. ¿Qué hace la plata coloidal? La plata coloidal elimina hongos, bacterias, cheriche, coli, vibro en cólera, hasta 600 tipos de germes que están en el agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que una vez que ponemos el agua en este recipiente y pasa por este filtro gota a gota, te está filtrando el agua y la tienes totalmente pura. Yo quiero hacerte una pregunta. O sea, esto, esto no es un bidón, sino es un filtro de agua. Está hecho de cerámica y me dijiste que es una cerámica que le hacen artesanos en el Brasil. Sí, sí. Lo curioso es que esto es un purificador de agua y este purificador de agua lo hacen en el Brasil, lo hacen artesanos certificados por el gobierno brasileño. ¿Quién me garantiza que el agua que está aquí abajo, el agua que ha filtrado, es un agua pura? Tenemos tres organismos. La Water Quality en Estados Unidos es el máximo organismo que certifica la calidad del agua para el mundo y ha certificado que los filtros Stephanie en el mundo te dan el agua totalmente pura. En el Brasil y Metro es el organismo que te certifica la calidad del agua. Al igual te está diciendo que el agua es totalmente pura. Y yéndonos a nuestra realidad, Laboratorios Muñoz, que es un reconocido laboratorio en Arequipa, tenemos el certificado en el cual nos garantiza que el agua es totalmente pura, libre de gérmenes, bacterias, hongos, cheliche, coli y cualquier germen que pudiera tener esta agua. ¿Cuánto te dura el filtro? Cada filtro te dura seis meses o 700 litros de agua filtrada. Filtros hechos de arcilla los traen desde el Brasil, le meten agua del caño y el litro de agua me sale a 0.08 soles, es decir, menos de 10 céntimos por litro. Gracias. 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 Gracias.